No se sabe quién es Una estrella fue su hogar Y tan sabio al razonar Los secretos de la vida para él Era en simple humanidad Siempre te esperaré Rubio niño pastal Siempre te esperaré Principito de amor Cuando a la tierra llegó Un desierto encontró Y después de preguntar y mucho andar Solo y triste se sintió A su amigo le pidió Le ayudará regresar A su rosa tan amada 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 Le mascot